En lo que va del 2022, se ha logrado una positiva recuperación en las actividades de la industria de reuniones del 4% con respecto al 2019, previo a la pandemia, con eventos aún con asistencia reducida, es decir, eventos en formatos pequeños pero constantes. Destacó aquí Gerardo Malagón, director de Mering Professional International Capítulo México. Al encabezar una jornada de capacitación para el sector local, el directivo resaltó que septiembre de 2022 tuvo un ligero descenso de actividades en la industria, pero se prevé un aumento considerable de octubre a diciembre por diversos eventos programados de fin de año y en los primeros meses de 2023 ya se tiene agenda llena por diversos eventos y reuniones programadas. Puntualizó que está comprometido en generar contenido de valor para el mercado, pero sobre todo ampliar los programas de beneficios en los eventos educativos, además de una serie de novedades y cambios que se trabajarán con relación a toda la comunicación que emana de la asociación y que se darán a conocer como parte de los nuevos proyectos para el próximo año. Gerardo Malagón enfatizó que su presidencia se caracteriza en la atracción y aumento de nueva membresía MPI México, el mejor relacionamiento con la industria de reuniones, capacitación, cursos especializados digitales y networking en las redes. Asimismo, destacó que el capítulo México de MPI tuvo un crecimiento en la membresía del 17% comparado con la administración anterior. El directivo de MPI tiene 22 años de experiencia, es empresario director de GM Producciones, especialista en diseño, producción y montaje de eventos corporativos, además de creativo y creador de múltiples experiencias. Malagón destacó que viene en buenos tiempos para los diseñadores de eventos corporativos, organizadores de fiestas de fin de año empresariales, lanzamientos de producto, escenarios y escenografías, servicio de audio, video e iluminación, productor general de eventos, congresos y convenciones. Cabe remarcar que MPI Capítulo México nace en el año 2000, hoy cuenta con más de 150 socios, siendo la asociación de la industria de reuniones más grande en Latinoamérica. A los integrantes de la industria de reuniones local les dijo que cuando se unen a MPI México se convierten en parte de una organización dedicada a su éxito personal y profesional. Conectarán con aprendizaje innovador, personas apasionadas y grandes ideas que les permitirán convertirse en un agente de cambio en una industria que enlaza talentos. Con imágenes de Javier Pérez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.